Nunca vas a ver un perrito abriendo el hocico o un gatito dando de la patita para sacarle una muestra de sangre. Tienes que estar listo para pensar en formas para lograr tu objetivo más rápido. Y bueno, también la paciencia con los dueños, por obvias razones. Y también la vocación, la vocación por el servicio. Tienes que estar listo para actuar en cualquier momento, para estar llena de pelo, sucia. Así es nuestra carrera. ¿Cómo elegí la Universidad Ricardo Palma? Es una historia un poquito graciosa porque yo vine a postular para otra carrera. Ya que mis papás no querían que estudie veterinaria. Me decían que iba a morirme de hambre y lo que siempre dicen, ¿no? Y me senté y la chica de admisión me preguntó, la señorita de admisión me preguntó, ¿para qué carrera vas a dar el examen? Y no sé por qué había un folleto de medicina veterinaria en su mesa. Y lo vi y vi a mi papá y le dije, no, yo me voy para esta carrera. Tengo que dar el examen para esta carrera. Lo que toda la vida quise hacer. Y ya, ingresé. Yo soy Lorela Chávez y los invito a formar parte de la Escuela Profesional de Ciencias Veterinarias. Yo soy Lorela Chávez y los invito a formar parte de la Escuela Profesional de Ciencias Veterinarias.